El Sublime Aire En Noviembre, Enero, Sigue en la Tierra mía Se ven verdes, azules, todos los plantillos que hay en los boillos, arroz con gandules rompen los baules de la economía y toda alcancía se suele vaciar para festejar sí, en la Tierra mía, para festejar sí, en la Tierra mía Ya nadie respinga cuando están servidos los guineos cocidos, malanga y gandita el pueblo se pringa, se salgarabilla la cerveza fría, baña los hogares y sur en cantares y de la Tierra mía y sur en cantares y de la Tierra mía donde quiera hay ron, donde quiera hay ron en la noche buena, aguinaldo y plena ginebra y lecho, todo es diversión fiesta y bizarría, todo es armonía dulce y majarete, todo es de cachete así en la Tierra mía, todo es de cachete dios en la Tierra mía ... ... Gracias por ver el video.